Hay gente que expone que en realidad no hace falta tener un ejército, que somos un país que no tiene enemigos, que en fin, que no es necesario. Bueno, yo estoy en contra de eso, creo que sí. Tenemos que tener una estrategia defensiva, no agresiva para nadie, pero sí defensiva y disuasoria de cualquier intento de atacar o de avanzar o de sufrir una agresión. Y eso basta ver el mundo, el mundo no se está simplificando y pacificando, el mundo está en una etapa de cambios, de transiciones, de unilateralismo a un multipolarismo y eso en general se da en el marco de fricciones, tensiones, conflictos y muchas veces con violencia. Lo primero es cumplir fielmente el deber militar, en eso estamos, reforzando nuestro sistema de formación, poniéndonos a la altura de los tiempos de lo que la sociedad exige y sobre todo hacemos hincapié en que en el ejercicio del mando, en el trato en los cuarteles, en el trato con la comunidad, el respeto por la dignidad humana es un bien a preservar, es un principio rector. Y por eso yo destaque una cuestión que es importante, no perdimos de vista que somos un ejército sanmartiniano. Nuestra forja es los valores del general San Martín y el general San Martín nos obliga a ejercer un mando firme, responsable, pero como dice la consigna histórica, nunca condescendiente con las pasiones humanas. Tiene que ser un mando recto, llevar al ejército al cumplimiento fiel de su servicio a la nación. Ese es el norte que nos ilumina actualmente.